que tal amigos les saluda p de raver hoy les traigo un pequeño tutorial o un pequeño consejo sobre qué armas podemos utilizar en el juego y qué armas no deberíamos utilizar porque no son tan buenas y pues resulta en un gasto innecesario para nosotros por ejemplo la pistola zapper como muchos de ustedes saben de repente otros no sabrán esta arma es una de las peores nadie nadie la tiene nadie la utiliza bueno la mayoría si lo tiene de repente pero no se utiliza mucho para jugar en versus de repente para jugar en versus de equipos todos contra todos es un arma que en mi opinión es demasiado mala y ya les voy a explicar por qué ingresamos a una misión para que puedan ver por qué les digo esto vamos a jugar aquí en el cohete estoy grabando este este vídeo porque he visto que muchas personas en distintas páginas preguntan si esta arma es buena comprarla si esta no es buena comprarla van a ver porque les digo que es mala ahí he podido matarlo pero de esta arma simplemente no tiene mira automática que es para poder apuntar directamente no es como las armas que tenemos con las que estamos acostumbrados a jugar siempre que son el revólver de repente la pistola o en este caso el rifle de élite el rifle con mira estas armas tienen su propia mira automática la mira automática es aquella que les permite apuntar directamente hacia un enemigo y matarlo de forma más rápida tenerlo en la mira como pueden ver esta arma no tiene esa mira automática y por lo que veo esto viene desde que sale del juego no se ha actualizado o no sé por qué digital ages no ha puesto esta actualización de de poder este apuntar automáticamente con esta arma necesito tener bastante habilidad para poder jugar con esta arma muchos de nosotros no lo utilizamos para jugar en en versus como les decía o para jugar en un gameplay en sello si no lo utilizamos para hacer parties no sé si habrán escuchado de esto si lo habrán hecho antes es donde jugamos con amigos solo para hacer bromas no para jugar en serio todo lo tomamos entre amigos y jugamos disparando al aire, disparando a los lados miren como pueden ver me toma bastante tiempo poder apuntar de forma correcta y matar a un enemigo aquí me mataron nuevamente vamos a probar desde aquí de lejos como les digo el arma en sí no es mala tiene buen daño pero el auto aim es lo que le hace que sea un arma que es prácticamente difícil de controlar no le da todo el potencial que debería tener que tiene y es por eso que no recomiendo comprar esta arma bueno amigos eso ha sido todo el pequeño video que tenía para ustedes el día de hoy espero que les haya gustado si desean pueden comprar el arma luego ya probarían ustedes si es que les va bien o les va mal pero mi recomendación es que no la compren porque es un gasto que no les va a ser mucho es un gasto innecesario como les decía al inicio y pues ya si el video les gustó pueden darle pulgar arriba también suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de cuando haga un nuevo gameplay un nuevo review o un nuevo tutorial del juego respawnables les hablo P.R.I.B.R. y los veo en el próximo video hasta luego y estos vemos en el próximo video